Hola amigos de Full Aventura, mi nombre es Fernando Minacian, esto es Dan Shop. Hoy paso a mostrarles el surtido que tengo en revólveres, simple acción, usados. En este caso es un Herber Smith alemán, fíjense los mecanismos de este revólver. Parece que está montado sobre el alemán, es muy, muy fácil de montar. Son todos 22 largos, fíjense el estado de esta arma, esto es para coleccionar. Y además de todo eso, el precio, ¿verdad? Es muy económico y para el que quiere tener un revólver para hacer tiro en el polígono o para matar a algún limaño de cacería, les puedo asegurar que es muy linda arma. Esto que tenemos acá es un Venturín, esto es nacional, es legendario, el modelo 72, con terminaciones en bronce y por demás está impecable el estado y a muy buen precio, también en 22 largos, fíjense que este revólver en el estado de esta está a 5.500 pesos, eso no, hoy no se consigue en ningún lado. Y ahora vamos a mostrar algo un poco más, el IT, esto es tan foglio, italiano, es la versión que viene con los dos cambios, los dos tambores intercambiables, perdón. En este caso viene 22 largos y 22 magnum, trae su estuche correspondiente. Fíjense que por 100 y 500 pesos tenemos un arma dual que te sirva tanto sea para el polígono en 22 o 22 magnum para lo que es cacería. Y bueno, esto es un poco de lo que había usado, así que cuando quieran vengan a verlo, nosotros estamos acá a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.